Hola, espero que estén bien. Acá estamos con Pablo iniciando nuestro tercer programa de desvíos que va a estar enmarcado en lo que es el Día Nacional del Libro porque como dice Robin Sharma, uno de los grandes líderes y coach mundiales si querés saber cómo vas a ser dentro de 5 años, va a depender de dos cosas de los libros que leas y de las personas con las que te relaciones. Así que vamos a los libros Un abrazo de la Biblioteca Nacional, que por eso es que estamos festejando el 26 de mayo de 1815 se fundó la biblioteca, es un lugar enorme, hermoso, lleno de libros al cual cada vez acudimos menos porque está lo virtual pero de vez en cuando pasar a ver cómo está esa casita de los valientes e ilustrados no está mal. Les recomendamos, quedamos en recomendar tres libros yo voy a hacer trampa, voy a recomendar cuatro, pero el cuarto va a ser rapidito hay una gran cantidad de libros, cada cual tendrá su momento, su lugar su encuentro con cada libro recuerden de no darle tanta expectativa a un libro también porque la expectativa muchas veces, la expectativa es más importante que la realidad o sea, andá mirá esa película que está buena y te va a encantar y vos vas a decir, a ver la película que me encante ya la expectativa es muy alta entonces, mirá, hay este libro, existe este libro tal vez te guste, me parece que puede concordar pero lo lees y la verdad que no recuerden como decía el señor Jorge Luis Borges que decía, si un libro te aburre, no fue escrito para vos él era drástico tal vez no fue escrito para vos en este momento capaz que dejalo para... pero no creas que porque uno, dos, tres libros te aburren vos no podés leer, no te gustan los libros hay muchísimos libros, de ficción, documentales, manuales en fin, empezamos por, para mí, un fundamental que es Eric Fromm del tener al ser, tiene mucho en el medio de la libertad y todo pero el del tener al ser te da herramientas te da algunas técnicas de autorreflexión de autoanálisis de cómo encontrar caminos de conciencia de autoindagación o sea, es tremendo libro para vos que seguramente estás buscando caminos en donde entenderte mejor contigo mismo contigo misma del tener al ser pasar del quiero, quiero, agarro, agarro al ser ¿qué es eso del ser? y dentro de ellos, entonces el paréntesis es la enfermedad como camino como la ve también la biodescodificación tengo un síntoma y entiendo que es una oportunidad para ver qué reformar en mi vida y estar más en paz la democracia profunda de los foros abiertos no se conoce mucho este autor Arnold Mindell este es uno de los libros más políticos de él pero lo político de él tiene que ver con qué pasos prácticos podemos tener para la prevención y resolución de conflictos familiares, laborales y mundiales es también un referente en en terapias transpersonales en trabajos con integración del mundo oriental con el occidental trabaja en foros muy grandes en lugares de guerra en barrios muy muy carenciados y con serios problemas de chopes culturales así que Arnold Mindell escribió también Sentados en el Fuego y un fundamental es Siddhartha como un libro de ficción es la historia de una persona un hombre que vivió en la época de Buda se encuentra con Buda pero decide no seguirlo a Buda encontrar su propio camino tener su propia búsqueda y además decide también no dejarse seguir o sea, ni sigue ni se deja seguir se acompaña en su propia búsqueda como ser humano se acompaña de gente pero no va ni atrás ni adelante de nadie bueno, yo también tengo para recomendarles tres libros bien diversos el primero es El Código de la Diabetes de Jason Fung que es un nefrólogo y líder mundial del ayuno y bueno, nos cuenta también acá cómo el exceso de consumo de glucosa, de azúcar de productos procesados estimulan la insulina lo que generan los depósitos de grasa intraorgánica ¿dónde? en el hígado y en el músculo esquelético eso que promueve eso produce resistencia a la insulina ¿sí? entonces esa es la primera fase de la diabetes entonces nos recomienda la implementación gradual de ayuno intermitente supervisado por un profesional de la salud con una alimentación baja en carbohidratos moderada en proteínas y alta en grasas saludables también este es un muy buen autor otro autor que tenemos acá otro libro recomendado es de John Garriga que es decirle sí a la vida decir sí a la vida John Garriga es un psicólogo experto en constelaciones familiares y bueno nos dice dos cosas importantes una la diferencia entre el dolor y el sufrimiento a mí me puede doler el hombro y es un dolor literal pero el sufrimiento es la historia que yo me hago no voy a poder hacer esto no voy a poder entonces me quedo en un papel de víctima ¿sí? entonces plantea hacerle espacio al dolor sentir, tomar contacto con esa emoción ¿sí? a través de diferentes herramientas grupal con alguien contarle a alguien hacerle espacio de alguna manera para salir del sufrimiento y bueno que esa emoción se desvanezca y nazca otra y también él comenta lo que es la fórmula del bienestar que para él es primero decirle a la vida lo que queremos haciéndolo accionando que es la mejor manera de decírselo y después sintonizar con lo que la vida quiere a pesar de que nosotros no sea lo que querramos ¿sí? un muy buen libro también para nosotros y por último tenemos a Robin Sharma como les comentaba que es un referente líder y coach mundial y se llama manifiesto para los héroes de cada día acá nos comenta como las pequeñas acciones generan los grandes resultados no hay que hacer Roma en un día sino ponerte tres objetivos y cumplirlos cada día también nos habla de nuestra primera hora de la mañana lo importante que es así como es nuestra primera hora del día va a ser el resto del día entonces enfocarnos en nuestras prioridades pensar en nuestros cinco grandes nuestras cinco prioridades escribir en la agenda pequeñas acciones para hacerlas también si dejamos la agenda en blanco se llena de cosas externas a nosotros en el día y nos olvidamos de nuestros cinco grandes y también nos da algunas prácticas para de comunicación para los comunicadores creadores de movimiento como son una escucha activa la vulnerabilidad flor de piel el cumplir las promesas y el decir la verdad también así que bueno espero que son libros lindos de disfrutar y tantos otros y tantos otros libros por ahí también en pdf principalmente las juventudes les gusta leer más desde lo virtual desde los kinder desde las tablets desde las compu los celus pero bueno nosotros que somos más del siglo XX nos gusta olerlos tocar el papel y tenerlos ahí para llevarlo a todos lados las campañas de alfabetización fueron fundamentales en el mundo a la gente le cambia el cerebro cuando aprende a leer desde niños de niña o de adulto con 60 70 años se puede aprender a leer te cambia el cerebro te imaginás cosas que no te imaginabas podés comprender entender tener actos ingeniosos que antes de saber leer no los tenías aprender otros idiomas también te sigue agrandando esas posibilidades pero queremos compartir esto tenemos la oportunidad de leer quienes aprendimos a leer en Uruguay específicamente tenemos un arte índice de alfabetismo porque somos pocos porque somos chiquitos y porque se dio que creemos mucho en ese derecho de las personas pero no recuerdo bien que autor lo dijo y está bueno recordarlo que dice que no es analfabeto quien no sabe leer es quien sabiendo leer no lee es como esta frase que está en Media Verónica de la canción de Andrés Calamaro la vida es una cárcel con las puertas abiertas muchas veces tenemos la oportunidad de ser libres y no aprovechamos esa oportunidad y el libro te da ese derecho a ser libres también y recuerden también estos son algunos de los libros que les recomendamos pero una autora que se llama Helen Exley sudafricana que trabajó con muchas personas con sordera pero tiene muchos libros muy interesantes decía que algunos libros son tan peligrosos que deberían tener una etiqueta que dijera esto te puede cambiar la vida y a nosotros puede cambiar la vida estos libros y tantos otros así que muchas gracias por leer y recomendarnos también nos estamos viendo chau